Un solo juguero aquí en la cabina de la radio 24-7 Con la presencia de un nuevo talento que viene subiendo como espuma de leche Hirviendo con un poco de chocolate porque tiene el verdadero flow y la verdadera cotorra Soso, sea usted, tenga el honor de presentarlo como manda la ley Así que uno de los freestylers, freestylers, más controversial del momento Se hace llamar que eres la bestia Así que vamos a pedir un fuerte aplauso a Dindy Globo en la casa Tranquilo, tranquilo hermano mío, primeramente buenas noches Tigre Los tigres míos apoyando full, Soso Brita Music en la casa Gracias por la invitación hermano mío Bien, ¿qué tiempo tienes tú en este ámbito del freestyl? En este ámbito tengo 2009 ¿Desde el 2009? Exacto ¿Desde el 2009? Sí ¿Cómo se deshuntes? ¿Ustedes lo planearon o algo que se yo por Dase? ¿Cómo es la vuelta del coro? Porque son un coro ustedes Sí, sí, pero esta vuelta se hacía aquí mayormente Yo vengo de Boca Chica, en Boca Chica no se hace junto ¿No? ¿Entiendes? No Mi mano derecha, J.S. La Suprema Ese era, vamos a poner el rival mío allí en Boca Chica Como el que yo me mataba Sí Él ve mi talento y él dice, coño Dindy Globo Tú estás demasiado duro, vámonos para la capital Él estaba en un grupo de WhatsApp Estaban organizándolo juntos Entonces él me trajo Ahí empezó a surgir Oye, para que tú veas cómo es la unión Por lo menos de los muchachos de Boca Chica Sí Porque él dice que el que lo invitó para la capital Al Junte fue El que era rival de él El que era rival de él Que él le estaba dando los cocotazos Exacto Y dijo, tú eres demasiado duro Vamos a salir de la playa ¿Eres tú el número uno de esta nueva era? Eso dice Por encima de Tinjo Por encima de R8 Por encima de muchos Por encima de muchos Exactamente ¿Por qué te consideras tú ser el número uno entre todos? No, no me considero yo Eso lo eligió el público El público Dindy Globo es Dindy Globo La bestia lo puso el público La bestia lo puso el público Exactamente ¿Nunca has perdido tú una batalla? La real, la real Vamos a ponerle La real, la real no ¿Nunca has perdido? No ¿Por qué no tiene Martín? Yo hijo R8 No, es que imagina No hay forma No hay forma Hay un caramble contigo Exactamente Y todos los corrientazos ¿Qué fue lo que dijo R8? Cuando está por acá Reyman Eso era hijo de él Lo dijo aquí Atención Reyman Ah, pero eso fue lo que dijo ¿Vean a la que están hablando? No, 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 no No, 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 no Yo estoy no me quedo así callado ¿Qué quieres decir sobre eso? No, lo que dijo el R8 aquí Imagínate Ah, entonces tú dices que son hijos tuyos No, no, no Pues si tú dices que son muchachitos Lo que tú quieres decir Eso no lo digo yo Que tú le das cocotazo El público ¿El público lo dice? Muchachito mío ¿Cómo? Los pais van con ellos a la batalla Los relajes Los dejan peleando solo Y llegan apareado a la casa Ay, Dios mío Es como Es como Es como Es como que te tienen Un trozo de guppy En una pelea de Vestai Y tú eres el único Vestai Exactamente El único androide de Albino Dios mío Él ya tú sabes Ya tú sabes El tipo está peligroso Diddy Glow Dijo que Bacaba con todo su tiburita Hay un vaqueo ya Hay un vaqueo ya ¿Cómo es la vuelta con esa? Exactamente Ese vaqueo está fuerte ¿Cuánto te dieron? Hay un menudo ahí ¿Cuánto te dieron? Hay una No se nota el cambio Hay un flow Sí Hay Ricky Martin No, no Ricky Martin no ¿Cuáles eran los muñequitos preferidos tú? Yo decía verdad que tú eres real con uno Los muñequitos míos preferidos Sí Imagínate Por el peinado No, por el peinado era Johnny Bravo Johnny Bravo Sí El peinado Johnny Bravo era El fuerte El fuerte Exactamente Ey, ey, ey Es un freco este Mira, yo no sé Esos fritaleros le tiran uno a uno Un ramalazo Y te guían de loco Yo no sé si yo estoy mal O creo que Tú no estabas organizado a nivel de YouTube Porque yo solamente veo en tu canal dos videos Aunque tienes gran cantidad de seguidores Pero no veo que tú tienes más de dos videos O fue que borraste aquello donde tú estabas improvisando Por sugerencia de tu compañía o algo así No, no, no he borraste nada Yo no estaba organizado Ah, ok Exactamente Pero veo ya que ya tú le pasaste a varios de esos fritaleros Sí, sí Tú tienes 22 mil y pico tranquilo ahí Tiene una vuelta buena por ahí Diriglo, lo tuyo es ¿Viene nada más para Instagram o tú de repente o ya tú tienes tu dembow? ¿Cómo es? ¿Por qué? Tengo mi dembow, traje ya que viene Ah, tú Va para acá en estos dientes Ok, ¿Tú no eres el que no hace dembow? No, no, es comercial, comercial Ya, como debe ser Soso Él no es Melimel Él no es Melimel Y es mi hija Sí J, también, oiga lo que es Mira, viene una sorpresa Oye, J, qué bueno, mira, oye Oye, se están cocinando el dembow de los sobatés Melimel tiene que estar ahí El dembow de los sobatés Melimel no hace dembow El dembow de los sobatés Y luego venimos a hablar de eso Melimel no hace dembow No Díglo ¿Cómo te trata tu manager nuevo? Mira, tengo un cachillo Ese hombre me trata bien, perfectamente Sí Pantera, amigos y señores Pantera, munchi en la casa ¿Después que emploten usted le va a oír a puntero, artista? Son maneras de sí, 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 sí No hay forma ¿No hay forma? No Así dicen todos Vamos a ver los resultados Pantera es el que lo tiene que tener bien amarrado Ojalá y tú seas la excepción Exactamente Ojalá y tú seas la excepción Algún consejo que tú puedas darle a esos jóvenes Que están aprendiendo el mismo camino que ya tú aprendiste Porque no, no vamos a ser los locos Ya tú eres, en esa rama Tú eres uno de los principales Tú eres uno de las figuras que más se le traen Con videos de freestyle Con casi un millón de reproducciones en YouTube ¿Algún consejo para esos jóvenes? Nada, esos jóvenes que van subiendo duro ¿Qué te puedo decir? Tienen pa'lante siempre Confianza como mucho Hay muchos jóvenes Que me tiran Por la red, ¿entiendes? Y me dicen Mano, mandame una pista de la que tú usas Para practicar eso Enséñame algo Y yo esto no lo practico, ¿entiendes? Es un hobby ¿Eh? Yo estoy hablando con él Espérate, estoy hablando con él Viene la puta ahora No se me desespera Estamos desesperados No, no, no se me desespera Yo escuché re 8 Espérate, espérate Dime de camino D.D.Glo Ya que tú te consolidas Como el número uno De los freestyleeros De la nueva era Para ti, ¿quién es el número dos? Querubín Yenky One R8 Para ti, ¿cuál es el número dos Que tú sientes que te ha dado más duro? Esté perdido Ellos son buenos toditos Porque toditos trabajan bien El profeta Toditos lo han hecho bien Excelente Pero al inicio Cuando la vez te envuelve No hay forma Velo como un divareo Porque R8 aquí en esta cabina Acabo contigo Y No me deja mentir Que tuvo que sacar cara por ti Yo tuve que salir de aquí Yo salí de aquí Te veo como asustado Viene freestyle D.D.Glo en la casa Atención R8, man Grabamento Y súbelo Vamos a ver Yo me voy nadar Yo me voy nadar Tú rapellamente Madre Calita rara Dice así Oye Le paro al frente Dicen Yo tengo a la bestia Me voy a tirar del puente Pero nada Yo sigo acabándolo con rima Raperito malo Puedo matarte En si me tarima Como maté al fulano Cuando fue a Boca Chica El fulano se llama Mosa en la para Y sé que pica Que hay talento en Boca Chica Y en André Eso es de una vez El video es viejo Es un TVT Pero yo lo puedo hacer nuevamente Y lo demostré Los freestyle Que dicen que son Que yo dije que son bacanos Sin papeles Y anda migración Por ahí buscándolo En un camión Ellos andan llevándolo Y a los que no tienen autoridad Andan montándolo Y como quieras Te tiro rimas diferentes Demasiado relax Lo hago porque soy inteligente Adelante de la gente Un día me puedo trabar Pero lo dudo mucho Porque soy alguien profesional Yo te puedo decir Que no me pare el beat Que si tú quieres Me lo deje ahí Que te lo voy a partir Y que tengo sed No hay un chín de agua por ahí Y no soy pelotero Y si quieres Tráeme un beat Que me lo pongo en el bebé Yo no soy El globo va a jugar Traspiasas Exacto ¿Qué es lo que? ¿Por qué me lo hago por favor Ahí afuera Y ve cogiendo el dish Y la fondita Con mentajol Dale baby globo Acá en su sobrita Te mencionaron Así no Las españolas es gratis Aquí te mencionaron Aquí es un hombre Lo veo bien Tira puya tira puya Lo veo bien Oye 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 Didi Zosobrita Didi Zosobrita anda buscando un título No se lo deje Atascó la vaina Silencio Está bebiendo agua Yo pongo mi frano Él dice que los otros son en agua Ay mira esa tipa No tiene tetas Son agua Yo Yo Dale Lo único que didi Tiene los pies como doy agua Grande y enorme Mejor busca tu uniforme Cuando yo rapeo El público está conforme Porque saben Que está rapeando un tigre De los que reinan Solamente han de estar los líderes Llegué de boca chica Vine pa' la capital Atento a freestyle Me metí a terror A demostrar Y demostré Que de los fristales Soy yo el que sé Y de que usted Los videos míos Siempre los ve Por ahí andan uno criticando Que después que yo lo vio Lo es que salen Dique hablando Yo no entiendo Los videos andan por ahí Y si tú entras a YouTube Mal Anthony Dice Didi Tú el mundo me mencionas Tú el mundo sabe de mí Como quieren Esta mierda Yo soy el papá del free Ni fulano Ni fulano Ni fulano Te menté tres gente Sin mentar nombres Mi hermano Hay pan de fulano Que lo que son Es botellero Yo no Yo soy Didi Yo soy el papá del free Por eso es que las rimas A mí me salen De ahí a ahí Yo no tengo que escribir Te cojo cualquier instrumental En cualquier banche de ratos Te los puedo matar O sea base Cambio Que soy ser humano Dale más Conme otro beat Que sea más bacano Seguimos a nivel La improvisadera Con Didi Glow En the house Ay Que lo que Yeah Didi Glow La bestia Oro y diamante Me guinden el cuello Bien de gorra Y de pedales Va que a los sellos Ahora soy la percha No es chelcha Ahora quieren hablar conmigo Yo no tengo nada Que hablar con ellos Me dio pa' matar la liga Y la maté Me dio pa' explotar la cara No es chelcha